Ahora con Misclerol, las canas ya no son problema. Porque Misclerol tiene moléculas activas de color que penetran profundamente el cabello, cubriendo las canas al máximo con color de apariencia natural. No, 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 dile no a las canas. Y vive intensamente con Misclerol. Sí. Descubre el nuevo tratamiento revitalizante de Misclerol, con Pantenol Provitamina B5, vitalidad y color intenso. Gracias.